Ornella no se va a disputar este año Wimbledon, esto ya quedó definido de esta manera a diferencia de otros torneos directamente no se va a disputar por ejemplo Roland Garros lo que hizo fue postergar todavía sin fecha pero en definitiva está la idea de que se dispute ese torneo mientras que directamente Wimbledon dice no se desarrolla lo que vemos son las imágenes del año pasado, del último partido entre Djokovic y Federer en el césped hay un par de cuestiones a tener en cuenta obviamente esto de que sea césped tiene mucho que ver con la decisión final porque ustedes saben que son superficies muy difíciles de mantener vean ustedes como se marcan las canchas justamente con el correr del torneo y entienden ellos que la época que se juega Wimbledon es la época en la que si o si tienen que jugarse por una cuestión natural del césped pero además hay otro detalle que para mí es el detalle más importante de esta situación que es que Wimbledon tiene un seguro contra pandemias algo llamativo realmente lo habían establecido ya hace un par de años a ese seguro es el único torneo de los Grand Slam que tiene un seguro entre otras cosas no es que es un seguro exclusivo contra pandemias pero bueno entre otras situaciones cubre la pandemia y esto llamó mucho la atención pero bueno han sido sin dudas precavidos los organizadores de este certamen y contrataron este seguro que les permitirá entonces no ir a pérdida este año que dicen casi que van a salir derechos entre lo que recibirán por parte del seguro más algunos beneficios impositivos que tendrán eso les va a permitir no perder dinero y por eso es que también toman esta determinación a diferencia de los otros torneos que necesitan si o si desarrollarse para mantenerse activos no es llamativo insisto en esto ayer se conoció esta situación de tener un seguro que entre otras cosas cubría la pandemia y eso es lo que hace entonces que Wimbledon tome esta determinación no solamente Wimbledon sino que se levanta toda la temporada de Césped para ya si todo va bien volver con otro tipo de superficies pensando en los Grand Slam que van a quedar Roland Garros y finalmente el Abierto de los Estados Unidos todo esto por supuesto en veremos porque hay que esperar a ver cómo avanza el coronavirus cómo avanza esta pandemia así está Wimbledon entonces postergado o mejor dicho cancelado directamente no se va a jugar este año van a saltear directamente a la edición del 2021